Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los videobloggers. Y estamos de nuevo con nuestro siguiente video titulado a la FENACO. Un homenaje a la maestra de historia. Ah, y queremos pedir una disculpa porque no hemos podido hacer un nuevo video debido a que estos tres tienen que ir a la escuela. Ah, sí, pinche, va a ser un vice prostituta. Tú eres mi cliente. Ah, la merga gente que se la come. Sí, mucho. Ya, 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 ya. Ya, sin Czechos, ya, pinche, va a ser un vice. Ya, güey. Ya, no, no, no. Pausa el no... Ya, güey, pinche, va a ser un vice. Ya, mames. Ya, vengase pa' acá. Ya, ahhh. ¿Eso es el duro? No sé. Acá tiene chingres que no hicieron la fe. No lo sé. ¿Quién está distinto? Ay, en el que se vio en mi casa. No mames, pinche caso. ¿Bueno? Bueno, güey. ¿Cómo andas? ¿Quién, güey? ¿Qué tal lo tienes esperando? No, ya ves, no mames. ¿Le ganas más ocupado hoy? Bien, güey. ¿Vamos a la feria o qué? Simón, güey. ¿Neta? Sí, güey. ¿Cuánto vale otra vez para ir? No, ya sabes que un chingo más grande, güey. ¿Un chingo? ¿Como cuánto? Como mil ocho mil, güey. ¿Mil ocho mil, güey? Ajá. Simón, güey. Va, güey. Entonces, ¿en cuánto tiempo nos vemos ahí, güey? No sé, güey. ¿Una hora te caigo? ¿Una hora? Sí. No mames, sirve cuando que me baño y sirve cuando que, güey, pongo unos tacos. Ah, pues sirve a media hora, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Bueno, en dos horas ni te caigo ya de tu condón. Ya estás, güey. Ah, güey. Cámara. Va, ya está, güey. Ah, ¿chinas el güey? Es el. Ah, no mames. Qué pedo. Qué pedo, güey. Cámara. Ah, güey. Dos segundos. No mames, el pinche boleto s'amás culeros y no pincincis Carlos. Y no, mames. binche chingadera y oh, hijo de chingadera. No, mames. Que le cortas, cabrón. No mames, wines, chingadera. Lee rompiste imagine sigue como. No mames chingadera. Puta, ¿ tempo? Tengo un chingo de abril pinche regalado. Bueno, por favor. Llévene, llévene para su hijo, para su padre, para el tío, para la suegra, para la mamá. ¡Cinco por cincuenta! Ya van para atrás de Parísa. ¡Sacó el Cuyo, tío! ¡No, no, no! Yo creo que sí. ¡No, no, no! ¡Cinco por cincuenta, madre! ¡Cinco por cincuenta, madre! ¡Cinco por cincuenta, madre! ¡Cinco por cincuenta, madre! ¡Cinco por cincuenta! ¡Llévatela! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cinco! ¡Muy la mano! ¡Saca el Cuyo! ¡No! ¡Corre! ¡Cinco por cincuenta! ¡No! ¡No! ¡No, madre, güey! ¡Ya me hagas eso a piezas en el boleto! ¡Vámonos! ¡No, güey! ¡Métate, güey! ¡No! ¡Vámonos, güey! ¡Ahhh! 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 ¡No mames, güey! ¡Estuvo bien perrono ahorita, güey! ¡Te pasas de verga, güey! ¡Ya me puse un poco alegre, güey! ¡Ya, eh! ¡Nos dieron un chingo de vino! ¡No mames, güey! ¡No mames, tira doble, güey! ¡Dos trocas bien iguales! ¡Dos trocas bien iguales! ¡No! 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 ... ... ... Gracias.